A 50 metros del suelo, bajo el castro de Villa Sabariego, estas cavidades horadadas en terreno arcilloso llevan en pie más de 11 siglos y son una importante fuente de información de la forma de vida de cenobitas o monjes pertenecientes a la Alta Edad Media Leonesa. Y sabemos que son eremitorios, son espacios muy pequeñitos, yuxtapuestos, algunos de mayores dimensiones, por lo tanto podrían ser espacios comunales, como en un monasterio, espacios individuales, celdas, y comunales como si fuera un comedor, algo así, comunales. Entonces la función sería de eremitorios. Porque hasta hace unos años los estudios las databan en el Neolítico, es decir, prehistóricas, sin embargo, su conservación, similar a la de otros puntos de España, la sitúan en el primer periodo de la Edad Media. Es una fuente interesante de información para conocer aspectos de la Alta Edad Media que otras construcciones, otras obras artísticas, no nos pueden proporcionar, por ejemplo, los modos de vida. La investigadora Vanessa Jimeno centró su tesis en Historia del Arte en este enclave histórico medieval. 17 cuevas que servían de refugio y búsqueda de paz reconocidas como bien de interés cultural desde 1985, una declaración que, sin embargo, no ha ayudado a su conservación. Esto está condenado a desaparecer si no se interviene, poco a poco, sobre todo con las lluvias, con el viento y sobre todo también la acción humana, que es todavía muchísimo peor que la atmosférica, pues es lo que hace que estas cuevas se vayan erosionando por todas partes y vayan desapareciendo poco a poco. Un BIC para un ayuntamiento como el nuestro no es ningún chollo, es todo lo contrario. Es un problema que, bueno, pues como otro más que tenemos, pero que sí, sí, si no tenemos ayudas, pues no podemos mantener, eso está claro. El acceso hasta el interior de las cuevas no es fácil, ni siquiera están señaladas con carteles por el peligro que implica descender por un terreno inestable hasta ellas. No se indica en estos momentos el acceso o el posible acceso porque es muy peligroso, es muy complicado y peligroso. Cuando conseguimos llegar, dentro nos encontramos esto, manifestaciones medievales, epigráficas y cruciformes cristianas, algunas tan claras como esta. Una cruz patada que está hecha en hueco relieve en la pared de un tamaño, bueno, más o menos curioso, ¿no?, que estaría destinada para encajar una cruz de fábrica, sería como una cruz portátil que se colocaría en el interior. Entonces lo que queda es ese hueco en el cual se encajaría dentro esa cruz y está en una de las paredes de la cueva. Grafitos zomorfos, lineales y geométricos, y especialmente los cruciformes que destacan sobre el resto, demuestran el carácter cristiano alto medieval de estas cavidades. Existen dentro distintas manifestaciones, ¿no? Hay graffiti, hay graffiti de carácter cruciforme, que es lo que nos dice, lógicamente, que son espacios religiosos, hay graffiti epigráfico, que son los que nos indican un poco el tipo de letra, entonces en qué periodo nos encontramos más o menos. A pesar de estar bajo un horizonte petrocálcico, donde la arcilla está más endurecida, creando una visera de protección, el tiempo amenaza con borrar y destruir estas cuevas ermitañas. Su estado está declarado como ruinoso. A las fuertes lluvias que erosionan el terreno se unen también los actos vandálicos, a pesar de la dificultad de acceder a ellas. Además, alguna de las cuevas ha llegado a ser utilizada por un grupo de personas como lugar de reunión. El deterioro, pues es, de año en año lo estamos viendo, los años muy húmedos, la lluvia, pues las escorrentías provocan un gran deterioro de las cuevas. Las cuevas menudas, como también se las conoce, son uno de los tesoros más desconocidos del patrimonio de la provincia, a pesar de estar a apenas 15 kilómetros de la capital. No sabemos explotar lo nuestro, a veces yo pienso que tenemos serios problemas en saber valorar lo que tenemos, en esta tierra por lo menos, a mí me lo parece. En ellas la ocupación era continuada, una forma habitual de vida en la Edad Media, algunas son incluso anteriores a la construcción de los monasterios. Muchas veces se construyen, se crean primero estos espacios excavados de carácter religioso y a partir de ellos empiezan a crear los monasterios. A veces pasa el caso contrario, como por ejemplo en el Bierzo, que lo que tenemos son primero los monasterios, como Montes, Peñalba, etc., y después han creado también algunas cuevas para retirarse durante algún periodo determinado. Una zona de la provincia donde hay emplazadas varias cuevas más en los pueblos cercanos de Villa Contilde, Valle de Mansilla y Rueda del Almirante. Porque esto es una zona con muchas cuevas de estas heremíticas. En la zona de la ribera de Lesla también tenemos en Valle de Mansilla, Vega de los Árboles y Villa Contilde. Y también sufren los mismos problemas, las humedades, caídas por desprendimientos. A partir del siglo X, esos servitaños comenzarían a bajar de sus guaridas y se organizaron en cenobios que dieron lugar a los monasterios medievales. Morfología que parece como un almacén, un pequeño agujero en el suelo, muy protegido, como para depositar algún tipo de alimento o algo así, protegerlo del tiempo y que fuera duradero. Entonces, residirían aquí de forma más o menos continuada. Estas cuevas llegaron a poseer más dimensión de la actual al distribuirse en varios pisos. Sin embargo, en la década de los 30, las estancias inferiores se taponaron para evitar los resbalones y accidentes de los que acudían a verlas. El conjunto de Villa Sabariego forma parte de la riqueza arqueológica de este pueblo junto al yacimiento de Lancia, al que la multitud de trabas burocráticas impide ver en todo su esplendor. Tenemos un yacimiento ahí, una estar y media, vallada de aquella manera. Es responsabilidad de la Diputación. Diputación dice que no tiene fondos para acometer lo que se debería acometer, una excavación en regla y un estudio arqueológico importante. Y bueno, pues el ayuntamiento es un ayuntamiento pequeño y tampoco tiene muchos medios. Arreglar caminos y poco más para hacer los accesos a ello. Pero hay que darnos cuenta que Lancia son más de 30 hectáreas. Lo que era la ciudad, incluso ahora aquí mismo seguramente si excavamos encontramos algún resto. Es inmenso lo que tenemos aquí. El potencial, si de verdad hubiera fondos públicos para hacerlo, o privados también, ¿por qué no? Pues sería inmenso el potencial que tendría este yacimiento arqueológico. Que ahora mismo, pues como veis, está o de monte o como fincas de labor. El ayuntamiento opta ahora a una subvención de 200.000 euros de la Diputación de León para hacer estas cuevas visitables. Una ayuda dirigida solo a los BIC, que invertirán más de 3 millones y medio de euros en castillos y otros inmuebles de la provincia. Lo que se trata es de hacer accesibles por la parte de atrás, con una escalera de madera y una barandilla muy sencillita. Nada más es un asidero con una cuerda que origine el menor impacto sobre el terreno y sobre el bien. Y después acceder a las cuevas bien a través del terraplén, allanando un poco el terraplén con la menor actuación posible. Y donde no sea posible con el terraplén, pues adaptar un balcón de madera a lo que es la entrada de las cuevas. También con una pequeña barandilla para sujetar, para que la gente se sienta más segura. Pero su condición de BIC le obliga a un estudio minucioso por parte de Patrimonio y ahí la Junta pone como requisito que la intervención que permita que se puedan visitar tenga el menor impacto patrimonial posible. La actuación dentro de las cuevas consiste en consolidar lo que es el terreno, evitar las humedades y poco más. Lo que pasa es que es una obra compleja, que hay que hacerla en trabajo vertical casi toda. No se puede meter maquinaria, entonces lleva mucha mano de obra y es bastante complicada. Eremitorios similares se conservan en el Medio y Alto Ebro, en los valles del Bierzo, en Santander y mucho más cerca en Palencia, donde cuentan incluso con una ruta turística por los espacios excavados. Todo ayudará a dar un poquito de visión a nuestro ayuntamiento, poner en valor las cosas que tenemos, bien el yacimiento, bien las cuevas, todo en general. Y por qué no, en la ruta senderista también hay gente que le gusta pasear, estamos cerca de León, es muy cómoda, es muy fácil de realizar. Yo creo que viene bien. Si finalmente el proyecto recibe luz verde de Patrimonio y llega a la subvención de 200.000 euros de la Diputación, los trabajos se alargarían al menos un año por la dificultad de una intervención en vertical. Hay mucha gente que no conocía estos parajes o dice, bueno, yo desde pequeño no voy por allí y tal. Y ahora, pues los domingos, te encuentras grupos de gente por aquí en la bicicleta, andando, y bueno, pues vienen, se dan un paseo y, bueno, pues mira qué vistas tienes. En días despejados ves hasta el teleno. En pleno camino de Santiago y con una ruta senderista que lo bordea, el proyecto es una oportunidad para descubrir un paraje con un importante potencial arqueológico desconocido todavía para muchos. ¡Gracias!